El misterio La que encierra mi prosa Piseria que te ofrezco Me muestro apático y serio Hacia toda la historia A pesar de todo eso Envidia es mi trayectoria Amigo, un pequeño paso a ese camino Puede llevarte al fracaso O a la victoria Dejándome llevar por recuerdos de mi memoria Dándole vuelta a estos pensamientos Como si fuese una noria Que acopia más que la menstruación de tu novia Siempre será un todo o nada No vale gracias Me quieren o me odian Me quieren o me odian Cansado de siempre en los mismos lados Prefiero estar apartado sin que nadie me joda No todo se arregla a base de un Ay, perdona Mientras se peñan en pasar todas las tardes Metidos en un McDonald's Viviendo de forma nómada Sigo buscando una manera más cómoda Tomándome las cosas serias a ploma Burlándome de los problemas Poniéndole puntos para no caer en goma No dependas de alguien, no es viable Aprovecho también para decirte que No confíes en nadie Menos en palabras que no se respalde el techo Con expectativas puede que reciba solo decepción Lo más probable Yo satisfecho Por lo que a veces veo Siento y presiento Son largas las horas a solas Aunque pase poco tiempo Son largas las horas a solas Aunque pase poco tiempo Son largas las horas a solas Aunque pase poco tiempo Lo que siento no te miento Como que vivo el momento Aprovechando mi talento Así que solo trata atento Porque vengo ya con todo el verso En cada verso que te suelto Ya sabes que con esto yo si quiero Te hago un completo Te pongo mirando la luna cuando te la meto Y si quieres luego te mato De un arrebato Provocado por este estilo Y todo por este ritmo Y este flow Así yo tengo el don Y sigo entonándola Sigo clavándote Sigo contando lo que está pasando A nuestro alrededor Pero en verdad paso Porque fluyo capullo Yo te destruyo Como quiero Oh no Yo cuando compongo contigo Acabo primero Me paro Después miro a tu Y luego disparo Apuntando directamente A tu cráneo Directamente desde el barrio Seguimos sonando Y haciendo Lo que queremos Esto es rap 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 Canario Poco Pro con DZ Acatrame Poco Pro con DZ